Bienvenidos a todos a Escuela para Familias. Hoy día con don Ricardo Reyes, orientador de nuestro establecimiento, hablaremos acerca de la autoestima y el acompañamiento que se debe tener con nuestros estudiantes. Bienvenidos. Muchas gracias, muchas gracias a toda la comunidad educativa de la Escuela Gabriela Mistral y en general de la comuna. Claro que sí, porque este programa está hecho para todos aquellos que acompañan el proceso escolar de niños, niñas y adolescentes también, ¿por qué no decirlo? Bueno, partimos con el tema de hoy, el autoestima, un concepto muy nombrado, pero poco entendido a lo mejor por muchos. ¿Qué entendemos por autoestima en los niños, niñas y adolescentes? Bueno, en general es un tema muy significativo e importante en el proceso educativo y es importante en la familia. La autoestima en general es la forma como nosotros nos valoramos. Tenemos claro que nosotros vamos conformando nuestra personalidad y nos vamos queriendo a nosotros mismos. Vamos construyendo ese aprecio por nosotros mismos. A eso le llamamos autoestima. Súper importante decir que también es un concepto súper subjetivo porque es cómo lo sentimos y lo vemos. Valorarlo, darle un valor a algo que no necesariamente vemos o que podemos observar tangiblemente o describir con una palabra, por ejemplo. Efectivamente, y por lo mismo es difícil, es muy difícil encuadrar un proceso educativo que responda muchas veces eficientemente a estos elementos que conforman un elemento fundamental en la personalidad del estudiante o de las personas nuestras. ¿Por qué sería importante trabajar la autoestima en los niños, en los escolares? La autoestima depende de cómo yo me percibo, cómo yo me amo, cómo yo me quiero. Y eso va a implicar el cómo yo valoro al otro, cómo valoro la escuela, cómo valoro el hogar, cómo valoro la familia. La autoestima va a implicar una disposición, una disposición a estar con el otro, estar cerca, de integrarme, porque yo me voy a presentar. Yo soy la persona que estoy seguro de lo que soy, de lo que represento. Entonces, este elemento de autoestima también me va a presentar el cómo confronto el aprendizaje, cómo me planteo ante una tarea de aprendizaje. Un estudiante que tiene baja autoestima tiene grandes posibilidades, ¿cierto?, de fracasar en el proceso. Entonces, un niño, una niña, un adulto, ¿verdad?, que tiene una buena, una elevada autoestima, va a enfrentar los desafíos con seguridad, ¿ya?, con seguridad en sí mismo. Entonces, cuando nosotros no nos valoramos, nos enfrentamos, ¿cierto?, a esas inseguridades, ¿ya?, que nos plantean los nuevos desafíos, los objetivos que plantea el establecimiento. Y aquí se enfocan los más pequeñitos, debe ser más complejo también, porque la autoestima se conforma para ellos respecto a su entorno, a su entorno familiar y también escolar. Sí, eso efectivamente es así. En esto, en el desarrollo de una autoestima adecuada, entre comillas, como usted lo dijo, es subjetivo, es fundamental la familia. Es fundamental la relación que el niño tiene con sus padres, es fundamental la relación que tiene con sus tíos, es fundamental la relación que tiene con sus abuelos. Entonces, todos estos elementos que van reforzando elementos positivos, que van reforzando los éxitos, ¿ya?, de la persona, van conformando esa valía, esa autovalía. Es decir, ¿cuánto valgo yo?, ¿ya?, ¿cómo me valoro y cómo me quiere el resto, cómo me valora? Entonces, eso te da una, la seguridad de enfrentarte o de integrarte, más que una confrontación, integrarte al grupo humano, que significa la familia, la salacuna, la escuela, el liceo, la universidad y posteriormente el... El trabajo también. El otro lugar de trabajo, claro, exactamente. Y cómo estamos hablando a los padres, a las familias que acompañan a los escolares en sus procesos, ¿cómo podemos apoyar desde el hogar esta autoestima para que también los chicos se manifiesten de la mejor forma en las escuelas, en los establecimientos educacionales? Entonces, variados, variados pasos, variadas herramientas. Una, por ejemplo, podría ser el refuerzo positivo. Es decir, yo reconozco, papá, reconozco un éxito de mi hijo. El hecho que ya haya bajado, se haya bajado solo de la cama, o se haya subido a la cama, o que se haya tomado su mamadera, son elementos importantes estos que van reforzando una buena conducta, un buen desempeño. Partiendo desde bien chiquitito. Claro, desde el nacimiento, y yo creo que desde antes. Porque el bebé, y entre materno, son convencidos de que percibe, percibe su ambiente, percibe su familia. Entonces, la autoestima, en general, podemos reforzarla reconociendo al otro, reconociendo sus méritos, sus logros. Y eso hace que el niño, la niña, se vaya proyectando pasos cada vez más largos, pasos más desactivos, más importantes en su vida. Y el acompañamiento que tiene que tener la familia en los procesos escolares, porque acá nos estamos abocando, obviamente, al ámbito escolar, a los logros educativos. Ese acompañamiento de la familia, cuando decimos refuerzos positivos, no quiere decir solo que le demos premios materiales a los chicos, sino que vayamos impulsándolos por más, motivándolos hacia obtener otros logros, hacia mejorar las habilidades que ellos tienen. El reconocimiento al logro es importantísimo. Yo creo que en el sentido del premio, a veces, podemos caer en el exceso. Entonces, un premio material me refiero. Pero el reconocimiento al logro es importantísimo. Esa es la primera relación con el proceso de aprendizaje, de su relación escolar. Porque, a ver, si un niño tiene éxito, se le reconoce el éxito. Perfecto. Y si el niño fracasa, apoyarlo, estar al lado y plantearle metas, paso a paso, ¿verdad? Se va construyendo el niño. Entonces, más allá de la crítica exacerbada frente a un fracaso, el fracaso es una posibilidad de aprendizaje. Claro que sí. Entonces, si los padres logramos volcarnos hacia el potencial también que tiene el fracaso, el potencial de aprendizaje, podemos enfocar en términos integrales, digamos, la conformación de la personalidad o de estos indicadores de desarrollo personal y social que llama el Ministerio de Educación, ya los IDPS, y que los mide a través de pruebas o de encuestas. No son pruebas calificables, pero sí utiliza algunos instrumentos como para detectar en qué condición o en qué condiciones están los estudiantes hoy día. ¿Cómo se sienten ellos? Claro. ¿Cómo perciben ellos su medio? ¿Verdad? Y uno de estos IDPS, uno de estos indicadores es el indicador de autoestima. Y la autoestima personal y la estima también social. Ya. Súper importante entonces el acompañamiento, que es el llamado en el fondo que se le hace a las familias, a los padres, madres, a los tíos. O sea, el entorno que está más cercano al niño y a quien el niño reconoce como importante para dar una opinión, un consejo, para irlo guiando. Hay estrategias, hay técnicas. Por ejemplo, la conversación frecuente. Entonces, por ejemplo, el niño salió del colegio, hoy día tuvo grandes desafíos, porque una prueba para un adulto de lenguaje, para un niño de segundo básico, probablemente no signifique un gran desafío. Pero ese sí significa un gran desafío para el niño, ya que se está enfrentando algo nuevo, está desarrollando un desafío que le propone el profesor. Pero conversar de sus logros, ya es una estrategia, reconocer si le fue bien o mal, si le fue reforzar los aprendizajes. La familia hacerse partícipe de ese aprendizaje también, porque podemos seguir practicando. El niño sale de la escuela y, no sé, pensemos en jugar con las tablas. Una canción, un tema, si estos niños aprenden las tablas. Y es donde las madres, el padre y los hermanos mayores se hacen partícipes de ese proceso de aprendizaje y van reforzando y vamos aprendiendo con alegría. Y eso significa, ¿cierto?, que el niño va a confrontar, va a utilizar varias veces, la palabra confrontar y no es correcto. No, no es una confrontación. El niño va a evaluar y va a ir estableciendo parámetros de éxito personal. Sí, y es importante porque involucrarse entonces en esos procesos educativos, ¿cuán querido, cuán importante es para un niño que al llegar a casa compartan con él esos aprendizajes que él está teniendo o que le ayuden en esas dificultades que está presentando en el entorno escolar? Muchas veces las familias no tienen mucho tiempo en el trabajo, pero dedicarle un tiempo, unos minutos a hacer una rutina de acompañamiento de la escuela en el hogar es muy importante para el estudiante. Es importante en varios aspectos. Primero, creo yo en el desarrollo de canales comunicacionales, la comunicación. Y a través de esta comunicación efectiva, donde yo demuestro interés, donde yo demuestro mi compromiso con el aprendizaje o con el proceso de mi hijo, también estoy utilizando otras herramientas, ¿verdad?, y puedo ir reforzando y recordando lo que sucedió en el colegio. De esa manera, yo puedo provocar un aprendizaje continuo. Entonces, llevo a... y lo importante, por ejemplo, es hacer un consejo práctico, preguntas abiertas. Entonces, por ejemplo, no sé, un ejemplo práctico, ¿cómo te fue la prueba de matemáticas? Entonces, una pregunta que tiene la posibilidad de ser cerrada. El niño dice, bien. Exacto, y se terminó. Entonces, es diferente preguntar, oye, ¿cuáles fueron los aspectos que más te gustaron en la prueba de matemáticas? ¿Qué encontraste más interesantes? ¿O qué es lo que más te costó en la prueba? Entonces, desarrollar la prueba de matemáticas. ¿Qué ejercicio? Cuéntame sobre el problema que te costó desarrollar. Y eso implica que el niño ya va a recordar lo que pasó en la prueba, lo que se vio, el desafío que tuvo, y significa que sigue aprendiendo. Entonces, los padres vamos provocando un aprendizaje continuo y reconociendo además que lo hizo bien, reconociendo además que es bueno que se acuerden. Entonces, va conformando también elementos para ese desarrollo del autoestima. Motivando también a ser mejor. Qué más significativo es que los padres compartan los aprendizajes con los niños. El tema de hoy, autoestima, ¿verdad? Pero tenemos un concepto que es similar y que de repente lo confundimos, que es el autoconcepto. Autoestima y autoconcepto escuchamos por ahí. Y cuando hablamos de autoconcepto, dejarles claro a quienes nos están viendo, que en el fondo el autoconcepto es cómo somos, cómo nos definimos como personas. Y en el caso de los más pequeñitos, a lo mejor es muy difícil. Y aquí ya no es subjetivo, esto es muy objetivo, es una palabra. Por ejemplo, un niño que diga, a mí me cuestan las matemáticas. Es efectivo que le cuestan. Distinto sería si lo valoramos, yo soy malo para las matemáticas. Ahí tendríamos una diferencia, ¿verdad? Y estos dos conceptos nos llevan a decir, como padres, como familias, como profesores, también como comunidad educativa, apoyemos a los niños a encontrarse, a identificarse cómo somos y cómo nos sentimos, que ahí nos vamos a la autoestima, ¿verdad? Efectivamente. ¿Cómo apoyamos como escuela desde orientación a los chicos que muchas veces, bueno, cuando ya se van hacia la preadolescencia y a la adolescencia, séptimo básico, el concepto de autoestima empieza a bajar, sobre todo, estos son datos concretos, en las mujeres. ¿La autoestima empieza a bajar un poco? Quizás en los varones pasa menos porque son más expresivos. No hay taxativos, no hay elementos definitivos respecto de cuánto baja o cuánto sube la autoestima respecto del sexo. Claro, y depende también de cada persona. Claro, depende mucho de cada persona. Hay estudios que sí hablan respecto de que, dependiendo de la edad, en algún momento, ¿cierto?, las mujeres tienen mayor autoestima y los varones menos, o viceversa. Pero no es tan definitivo. Entonces, se ha pensado de que podría ser contextual. Se podría referir a un contexto que en la variable sexo pudiera ser un elemento que influye, pero que también depende del entorno. Sí, es verdad, bueno, yo diría que la forma en que se afianzan estos conceptos de autoestima depende de las actividades que se realizan y las formas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los jóvenes, los varones, ¿ya?, practican mucho más el deporte, juegan a la pelota. La pelota es un deporte de equipo, ¿ya?, es un deporte colaborativo. Claro, socializan más. Exacto, entonces tienen la posibilidad de socializar y desarrollar a través de ese instrumento, instrumento deportivo fundamentalmente, su concepto, cómo participan. ¿Quién va a ser el arquero? ¿Quién va a ser los centrales? ¿No, que tú eres bueno? ¿No, que tú eres malo? Y ahí es donde uno tiene que estar también. O sea, cercanos los adultos, cuando los chicos van al club, o sea, no hay malos ni buenos. En el fondo, cada uno tiene sus propias habilidades, tiene su propio potencial y va encontrando su camino. Y las niñas, moviendo a las niñas, pudieran tener, por ejemplo, mayor afinidad con actividades más de talleres artísticos, también deportivas, por eso es que es relativo. Relativo depende del contexto. ¿Cómo se la motivación ahí en el entorno? Exacto, el lenguaje, el lenguaje, ¿cierto?, también es un indicador de integración social. O sea, los estudiantes con mayor uso de vocabulario tienen mayores posibilidades de ser exitosos dentro del grupo. Ya. Ya. Entonces, todos esos elementos uno tiene que ir observándolos y en general conforman un populi, ¿verdad?, de elementos que pudieran favorecer o afectar el desarrollo de la autoactiva. Entonces, un niño con alta autoestima, es un niño que se integra, que se plantea como yo soy y somos todos, se integra un grupo, ¿ya? Una persona con baja autoestima pudiera ser un estudiante que le cueste integrarse al taller, que le cueste integrarse en la clase, ¿ya? Que está retraído, claro, que no opina, no levanta la manito, que no confía. Más temeroso en un fondo. Exacto, no confía en su potencial, en sus capacidades. Ya. Entonces, ahí también hay teóricos que en alguna medida plantean de que estos elementos de enseñanza, de desarrollo de la personalidad, ¿cierto?, plantearlos desde el punto de vista de las habilidades de cada uno de los niños, porque son todos distintos. Claro. Entonces, no se le puede enseñar a nadar a un pájaro por eso. Entonces, tenemos que detectar de dónde viene su potencial y de acuerdo a ese punto de partida, comenzar a reforzar estos elementos, como por ejemplo la autoestima, como por ejemplo, pensemos en su valoración por el medio ambiente, pensemos en su formación cívica, ¿ya? Entonces, partiendo de estos elementos que han denominado indicadores de desarrollo personal y social. Y en donde se encuentra, obviamente, la autoestima, ¿cierto?, de su desempeño y de sí mismo. Claro, y viendo también que las diferentes edades nos hacen comprender distinto esto y entender de manera distinta para cada uno de los niños, que son muy diferentes, somos todos muy diferentes entre todos. Nos vemos que la autoestima también nos lleva a que inculquemos algunos valores en nuestros niños y niñas, porque cuando desarrollamos un buen autoestima es porque también podemos otorgar, como lo decían a un inicio, de cómo valoramos al resto, ¿ya? Y cuando hablamos de valorar al resto, incorporamos estos valores que también en nuestra escuela se constituyen ahí como un eje principal de enseñanza. Correcto. Entonces, por ejemplo, tenemos el valor de la responsabilidad, que es muy importante en el ámbito educativo, no solo de responder con las tareas, sino que responder como seres sociales. Sí. Bueno, la institución hoy día tiene un plan, la escuela Gabriel Nostal tiene un proyecto educativo institucional. Y ahí en ese proyecto educativo institucional, que es como, es la guía, ¿cierto?, que lleva el establecimiento de aquí al futuro, que es lo que busca, cuál es su proyecto de futuro, justamente hay un planteamiento valórico. Entonces, en estos valores, ¿cierto?, tenemos la honestidad, tenemos la resiliencia, tenemos el respeto, y así como otros, como la empatía. Y todos estos valores, en la medida en que el niño los vivencia, ¿se acuerda que la escuela permite la vivencia? Claro. Porque el valor es un concepto. Entonces, el desarrollo valórico pasa por tres etapas, me parece. Tres etapas. Una es el conocimiento del valor. Primero, el concepto. Yo defino lo que es la honestidad. Luego, yo veo, desarrollo las formas, veo las formas de cómo la honestidad puede fortalecer. Y luego viene la aplicación, la vivencia de ese valor. Cuando el estudiante lleva la del concepto, pasa a la vivencia, y se identifica con ese valor, entonces tenemos gran parte del trabajo cumplido, ¿cierto?, porque estamos hablando de valores. Obviamente, lo contrario a un valor es un antivalor. Entonces, la institución, la Escuela Gabriela Mistral, tiene un planteamiento valórico. Y respecto de ese planteamiento valórico, también, ¿cierto?, el estudiante va desarrollando elementos importantes como son su autoestima académica, ¿verdad?, en la integración social. La honestidad es un valor, ¿cierto?, social. Y que le permite integrarse. O sea, el niño, por naturaleza, es honesto. Después, y pensemos en el buen sentido, honesto en cómo se muestra. Transparente. Transparente. Transparente, ¿verdad?, lo usa... Caretas. Caretas. El niño es espontáneo. Los adultos después vamos un poco, cierto producto de nuestra experiencia social, vamos un poco manejando o limitando nuestras formas de expresar, de expresión de emociones o sentimientos. Pero el niño es transparente. Entonces, la escuela tiene un tremendo desafío. El sistema educativo es un tremendo desafío en función de leer al niño y saber dónde están sus verdaderas motivaciones y necesidades. Y descubriéndolos también. Pero también, no solo una tarea de la escuela, sino que también de las familias. Y para ustedes que van todos estos mensajes que estamos conversando el día de hoy, trabajar también los valores. Estas mismas conversaciones del entorno. ¿Qué pasó hoy día en la escuela? ¿Cómo vamos viendo los valores? No sé. Compartí. Ah, qué bueno, fuiste solidario. Le respondí a la profesora, pedí permiso, pedí la palabra. Bueno, fuiste respetuoso. Exacto. Ir reforzando para que el niño vaya reconociendo también. Y así como dice, lo vivenciamos, ya, pero reconozcamos también que es lo que vivimos. Lo que vivimos en el día a día. Entonces, la tarea de las familias, en este caso, es reforzar esos valores, darle los valores desde la familia y ir reforzando esas vivencias con los conceptos para que se vayan reconociendo en el día a día. Para ser mejores personas. Y ese es el objetivo, que nosotros formemos niños para un buen futuro, una buena sociedad. Exactamente. Bueno, en general, la escuela todos los meses plantea un valor. Entonces, cuando se trata en el calendario escolar el valor del mes, es justamente porque se quiere generar esta conversación en el hogar. Porque el niño, en alguna medida, el estudiante o la estudiante, debe desarrollar algún trabajo, alguna investigación, algo que esté relacionado con el valor del mes. Y obviamente, en la integración de la familia en este proceso, como usted dice, se conversa. Conversemos este mes, se está conversando sobre la honestidad. O sobre la resiliencia. Conceptos que a veces cuesta internalizar. Pero el ejercicio, el reforzamiento positivo de la familia, de la escuela, del entorno en general, nos va permitiendo que el estudiante vaya conformando una estructura valórica que va a guiar su accionar hasta adulto. Porque aquí está la base. La familia 12, 13 años, el niño va generando estructuras mentales que le permiten después proyectar todo el resto de las estructuras que van a conformar al individuo adulto. Recordemos que van quedando también ahí en la mente. Lo que más le marca al estudiante es lo que le va quedando en el recuerdo para en un futuro desarrollarse mejor. Exacto. Don Ricardo, para ir finalizando este capítulo de hoy, donde hablamos de autoestima y acompañamiento. Mensaje para los apoderados. ¿Cómo podemos fortalecer el autoestima de nuestros estudiantes, a todos los familiares en general en las casas? ¿Cómo fortalecemos el autoestima de nuestros estudiantes? En breves palabras. Fundamentalmente yo creo en lo personal desarrollando la confianza. La confianza en sí mismo o en sí misma. La confianza en su capacidad y el acompañamiento frente a los gustos o las preferencias que tiene cada persona. Entonces, la crítica es un enemigo del desarrollo de una autoestima positiva. Entonces, partir del error, pero buscar en el error lo positivo, de manera de que vayamos conformando una persona alegre, feliz, y también sin exceso de autoestima. Porque también la autoestima inflada genera conflicto. Claro, claro que sí. O sea, yo soy consciente de lo que soy. Creo que ese es un razonamiento. Sin pasar a llevar a los otros también. Sí, respetable. Segundo punto. ¿Cómo acompañamos al estudiante en el proceso escolar? Ya lo vimos con el autoestima. Indicadores positivos, conversar. ¿Un horario sería bueno? ¿Una estructura diaria o a lo mejor semanal de tener un tiempo de conversación, o en un tiempo de acompañamiento hacia el proceso escolar? Hoy día, como están los tiempos de agitados, el trabajo, todas las exigencias que significan los compromisos de los padres, cuesta un poco. Sí. Darse los tiempos para el acompañamiento. Cuesta darse los tiempos. Es un desafío. Pero es ahí la importancia que le demos a la familia. O sea, enfrentar ese desafío porque el tiempo hay que darlo. Hay un pequeño tiempo para el estudio, ¿verdad? Fuera de la escuela. ¿Cuánto va, si lleva algún desafío, alguna investigación, cuánto va a dedicar al aprendizaje una vez que sale de la escuela? O el aprendizaje, digamos, guiado. No exceder los tiempos. Que el niño aprenda con alegría y no con temor o con rechazo al desafío que se le está planteando. Eso es muy importante. Pero la familia tiene que darse un tiempo, al menos... Bueno, ahí dicen que el tiempo uno tiene que dividirlo en tres grandes periodos del día. Hay tiempo para el trabajo, hay tiempo para el descanso, y hay tiempo para el ocio o para sí mismo. Entonces, en ese tiempo de ocio es donde tenemos que aprovechar que sea un ocio formativo. Y compartido también. Exacto, y compartido en familia. Claro que sí. Y por último, dejar las pantallas aquí de Ejevisión para que usted, como orientador de nuestro establecimiento, también le entregue el mensaje a los padres y apoderados, a las familias que están viéndonos en este momento, no tan solo de la Escuela Gabriela Mistral, sino de todos aquellos que tienen algún estudiante en su hogar a quien le pueden aportar mucho en su vida, desde lo académico. Ahí están las pantallas de Ejevisión. Bueno, gracias por el momento. En general, a toda la comunidad educativa, en general, el trabajo de formación del niño es un trabajo compartido. La familia tiene el rol fundamental. La escuela es un complemento en la formación del estudiante y que tiene que ver con el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales, artísticas. Pero hay elementos que son fundamentales en la familia. Y usted lo mencionó hace un rato. Los valores. Por ejemplo, los valores, los principios, la experiencia. La familia no puede obviar ese compromiso. Tenemos que trabajar en conjunto. Y así lo mandata además el Ministerio, en donde plantea que la escuela tiene una responsabilidad en la formación, la familia tiene una responsabilidad fundamental, y el Estado también tiene una responsabilidad frente al éxito de los estudiantes de Chile y de la Escuela Gabriela Mistral. Don Ricardo, hemos llegado al final del programa de hoy. Esperamos que todos los que nos están viendo hayan disfrutado, hayan aprendido también y puedan poner en práctica toda esta conversación que hemos tenido el día de hoy en torno a la autoestima y al acompañamiento de los estudiantes. Vamos a seguir con más capítulos, más temáticas. Vamos a preparar hartos temas para todos. Desde Orientación también, el apoyo de don Ricardo Reyes que nos ha acompañado el día de hoy. Muy amable. Muchas gracias. Un saludo especial ahí a alguien, a nuestra Escuela Gabriela Mistral. A toda la escuela y a la comunidad educativa de Gabriela Mistral. A todos, un gran abrazo y sigamos con este desafío. Desde Orientación apoyaremos siempre la labor de todos los docentes. De hecho, yo soy docento. Somos todos docentes. Claro que sí. A todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy, les damos las gracias por su cinturidad y nos encontramos en un próximo capítulo de Escuela para Familias. Hasta pronto. Escuela Gabriela Mistral